TACATÁ Profeta TACATÁ MÁS La gente bailando en tu bloga Y que se caja que yo y que va allá Si te gusta tu le dio la carta Y a todo le gusta Con el despierto o daca un piezo fuga Estupendo posición a desesperaz Me da las pierdas nuevo al aplao Now imagine Soy mi DACA No quiero la fiesta DACA Al cámaras DACA Oh el mundo creo que la baza Sucede No puedo atacar ya, con tu culito, atacar ya el ganchito, atacar ya que te lo fiesta, todo lo canto. No puedo atacar ya, con tu culito, atacar ya que te lo fiesta, todo lo canto. No puedo atacar ya, con tu culito, atacar ya que te lo fiesta, todo lo canto. No puedo atacar ya, con tu culito, atacar ya que te lo fiesta.